Yeah Le guste, no nota en su mirar La veo bailando sola Y me da con acercarme Me dijo que anda sola Que las amigas tienen planes mañana Que alguien está libre el otro día es ella Y no quiere esperarla hasta el fin de semana, no Me dijo que anda sola Que las amigas tienen planes mañana Que alguien está libre el otro día es ella Y no quiere esperarla hasta el fin de semana, no La nena quiere palomino Hoy quiere cambiar su destino Sabe que yo me pongo valentino Dice que yo le fascino y No importa si la ven conmigo Quiere hacerlo dentro del camerino Está cansada de la misma cosa Ella es sencilla pero y se siente una diosa Ventilla de rojo pa' que anda con la rosa Y sube fotos pa' que se muerda la envidiosa En baja Pero anda crecía No llega Siempre amanecía Me dijo que anda sola Que las amigas tienen planes mañana Que alguien está libre el otro día es ella Y no quiere esperarla hasta el fin de semana, no Estoy loca por coger la nota Como inhala Como inhala el humo Trago más de uno Si se pega me uno Yeah Aprovecha que anda solito Es negra de luto Y está dura Y lo sabe Cualquiera en su trampa cae Una venta dura que sobresale Es una hippie top Que no le motiva a nadie Y la tira a unos pales Se suelta en el perreo Lo deja saber Le gusta a los tabajos Con Wisin y Yandel Cara de nena Pero ella es una mujer Sola se va cuando le avisa El amanecerle Y me dijo otra vez que Anda sola Porque picharon sus amigas Y hay alguien que la controla Le gusta su espacio Y prefiere dormir sola Me dijo que anda sola Que las amigas tienen planes mañana Que alguien está libre el otro día es ella Y no quiere esperarla hasta el fin de semana, no Me dijo que anda sola Que sus amigas tienen planes mañana Que quien le está libre el otro día es ella Y no quiere esperarla hasta el fin de semana, no Yeah, 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 yeah Alex Rose Mara dime Carly Yeah Alex Rose El nuevo Rottal Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Ey, los próximos Ey, ey, los próximos El nuevo Rottal Yo le digo que anda sola Que las amigas tienen planes mañana Y no quiere esperarla hasta el fin de este baño Y no quiere esperarla hasta el fin de este baño Y no quiere esperarla hasta el fin de este baño